¿Qué es el gabinete Simón? No puede quedarse este gabinete. Cada día que se queda este gabinete se genera el mayor problema. Entonces yo creo que el presidente en todo caso tendrá que apurar la búsqueda de un nuevo gabinete. ¿Nosotros nunca nos hemos negado al diálogo? Creo que aunque parezca mentira, porque a nosotros nos han dicho que somos de todos, nos han dicho, ¿no? En realidad nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo y la prueba es que yo he ido a Palacio de Gobierno, a invitación del presidente de la República. El problema es que del lado de los que defienden al gobierno hay muchos que no quieren dialogar. Se han cuestionado mucho los comentarios del presidente Evo Morales con respecto a los movimientos indígenas, incluso de una matanza en Bagua. ¿Cree usted que el presidente Evo Morales debería reservarse de repente un poco los comentarios que hacen? Creo que sí. Creo que se están distorsionando las cosas y yo creo que es el momento de poner paños fríos para que la relación bilateral del Perú con Bolivia no llegue a una situación que a nadie nos conviene. Nosotros tenemos una gran población peruana en Bolivia y necesitamos también al pueblo boliviano como un socio, como un hermano, como siempre ha sido. Creo que debemos hacer más esfuerzos para fortalecer la relación peruana-boliviana. Yo creo que el gobierno debiera, el canciller debiera ir a la paz a conversar con Evo, a explicarle al presidente boliviano de que en ningún momento nuestra intención es causarle un daño a Bolivia como pueblo hermano en su legítima demanda por salir al océano, al mar, al océano pacífico. Y que más bien el Perú es un país hermano que va a ayudar a que se cumpla esa aspiración justa y esa aspiración legítima. Es más, voy a evaluar yo si la conveniencia o no es que vaya a Bolivia también a conversar con el presidente de Bolivia y también tratar de fortalecer, mejorar la relación peruano-boliviana.